No alcanzó tanto amor y al final solo fue un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé, ¿dónde iré? En qué pie te olvidaré, si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo, no sabré cómo hacer, con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío y me harás tanta falta cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada y me abrazaré a la almohada y dolerá el silencio Se perderá mi alma tras tu recuerdo No alcanzó mi canción, ni un después, ni sigo